Que calor, que ca En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Yeka, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Yeka, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Yeka, esto se va a hacer Que calor Que calor Que ca En la discoteca, que calor Yeka Para la muñeca, por favor Que ca En la discoteca, que calor Yeka Para la muñeca, por favor Que calor Que calor Yeka En la discoteca, que calor Yeka Para la muñeca, por favor Hey, hey, yo It's Colombia It's not Colombia All right Colombia Not Colombia Calo Coma Pega Abulido ¡Suscríbete al canal!